Hola, muy buenos días. Hemos querido compartir un saludo muy especial en este Día de la Mamá. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y celebramos, recordamos también a quienes no están con nosotros, porque han dejado una marca en las personas, ¿verdad? En los hijos y las hijas. Junto a mis hijos quiero agradecer a Dios por la mamá que tuve, que tengo, por la mamá que mis hijos tienen, y por tu mamá, y por ti también mamá, que estás viendo este video. Así que Dios te bendiga mucho. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Fuerza y honor con su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boga con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Abre su boga con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Abre su boga con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Cualquier piedad preciosa y su valor. He visto, tenia grandes batallas, postrada de rodillas al altar. He visto, luchar por tu familia, y amarlos de forma incondicional. Y goza, mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirán. Te he visto, luchar. Te he visto, luchar. Te he visto, luchar grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto, luchar. Te he visto, luchar por tu familia, y amarlos de forma incondicional. Te he visto, luchar por tu familia, y amarlos de forma incondicional. Te he visto, luchar por tu familia, y amarlos de forma incondicional. Tesoro de Dios, eres mamá. Que Dios te bendiga. Que pases un lindo día.